Quiero agradecer al espacio que se me da para poder manifestar las necesidades, en este caso puntual, del barrio. Agradecer a la Presidenta, al Secretario, a los señores y señoras concejales. Y el problema que se presenta es que es un barrio, el barrio Jardines del Paraná, dentro de la Comisión Paisajes del Paraná, que es muy extensa, y el barrio que me concierne en este caso va desde la calle Echeverría, Blas Parera, García Verdier y Darwin. Entre ellos están otras calles, como Echemendigaray, Obay, Bonfis. Y es una zona que en dos décadas más o menos se ha urbanizado, pero muchísimo densamente, generalmente con familias jóvenes, con hijos, es decir, niños y adolescentes. Y el terreno, el subsuelo de este barrio es arcilla expansiva. Como todo a lo largo de Blas Parera y hasta las barrancas del río, es arcilla expansiva. ¿Qué pasa? Se hicieron en esos periodos tramos de redes cloacales, pero que no cubren toda el área del barrio. Entonces hay parcelas, digamos, o calles que no tienen red cloacal. Al ser el subsuelo de arcilla expansiva, el problema que se presenta es que los pozos, digamos, no duran. Entonces no absorben los residuos cloacales. El frentista, propietario de su terreno, vuelve a ser, llama a otro posista, vuelve a ser otro pozo en el ciego, con el mismo resultado en dos o tres años. Y algunos tienen el problema que ya dentro de su terreno no tienen lugar para ser un tercero o cuarto pozo ciego. Entonces, ¿qué hacen? La pregunta es, ¿qué se hace con los residuos cloacales? Lo que yo quisiera es decir, formamos un consorcio en el barrio y obras sanitarias después de 12 años de trámites administrativos. Recién en estos primeros meses de este año se aprobó el proyecto y la resolución de concretar esa red cloacal faltante por orden de terceros. El proyecto lo pagaron los vecinos, no todos, porque van a ser más de 100 familias beneficiadas, pero solo 50 pudieron financiar el proyecto. Y el problema que se presenta ahora es la obra, quién financia la obra. Y los vecinos no pueden. ¿De qué monto se está pagando? Y estamos hablando del proyecto de la obra, más o menos de alrededor de unos 13 millones de pesos, en este momento. Es decir, hay dos o tres presupuestos que giran alrededor de ese monto, pero es imposible a los vecinos hacer frente a ese costo.